hola qué tal soy marcelo de motosinrepuestos.com y me han preguntado si existe algún puño que le haga a las motos japonesas motocross y enduro que le haga tanto las motos dos tiempos como cuatro tiempos bueno miren acá les voy a mostrar la revisión de estos puños que son de la marca audi el modelo emis pro ya con el tipo de cierre v2 lukong grip system ahora se lo voy a mostrar cómo son lo voy a desarmar y mostrar los detalles bueno acá ya los desarme les voy a mostrar este es del lado del acelerador acá trae los canister estos se conocen como canister viene cada canister fin acá lo voy a mostrar vienen tres canister para lo que son las motos de cuatro tiempos ya se hace rf y zf que xf inclusive ktm también la wrf la rm z no me quiero olvidar de esas motos japonesas porque estos son los canister y estos son los dos canister que vienen para la mayoría de las motos dos tiempos que os ocupa solamente una piola acelerador acá como pueden ver trae lo que es el hexagonal bien de guardas son 24 2 4 6 perdón el doctor el octógono que trae acá son ocho lados y vienen con una letra ustedes pueden observar acá les voy a enfocar bien que éste tiene la letra c este tiene la letra d este viene con la letra j este trae la letra b y éste trae la letra y acá viene un explicativo de para qué sirve cada canister eso con una mano sola acá viene el explicativo el instructivo de todos los modelos de las motos y va a enfocar bien para qué sirven todos los canister y los modelos de la moto que le hace para que ustedes sepan que este tipo de puño ya sea el el emic pro que es este que vendría a ser este como el emic v2 que es este es el tipo waffle no sea le hacen a todos los motores lo que le está explicando dos tiempos cuatro tiempos para ktm honda kawasaki suzuki y yamaha y buscuarna el producto está hecho en eeuu así que es un producto pero de calidad el el emic pro este que estamos viendo acá el emic pro que es este modelo en color rojo y tengo un color azul tengo un color rojo y tengo color azul por el momento bueno ahí viene el octógono como les decía acá trae estampado en la frase célebre que tiene yo no gris no glory ya indica que está hecho en eeuu para que ustedes lo vean bien trae de vuelta al logo trae un número de patente ojo porque este producto es original así que no no si ustedes lo comparan con un equipo con un puño berreta por así decirlo o copia ustedes lo van a ver acá viene en el modelo proviene como si fuese metalizado esto esto no es pintura esto es como si fuese metalizado y pueden ver que dice main usa de vuelta la verdad que tiene un grip al tacto muy bueno y el detalle del lado del embrague lo trae porque dice look con ven que dice acá dice look on porque trae esto esto es una especie de arrasadera que va con un perno con un tornillo este con un tornillo este como se llama cabeza allen y bueno esto queda bien apretadito ustedes lo agarran a la moto del lado del embrague queda bien apretadito y queda pero perfecto no se tiene que salir en rojo viene en color dorado y en azul también esto es de aluminio esta piecita que tiene acá es de aluminio no es de plástico hasta el fondo de vuelta todo lo que tiene que ver con el grip ahora que estos son espectaculares si quieres comprar uno de estos puños este naranjo es para ktm bueno este viene pintado porque es en la versión b2 esta versión tengo en rojo negro y en naranjo y el emic pro me queda solamente en azul y en rojo o sea pero bueno o sea que siempre están llegando más si quieres comprar este tipo de producto y estás en chile te metes acá y ahí te va a salir el link directo para que puedas cotizar los precios ver los modelos que están quedando en stock y que puedas encargarlo y te lo mandamos a todo a todos lados estamos acá en chile y lo mandamos a todas las ciudades todas las provincias de chile así que nada me despido ustedes soy marcelo si les gustó este vídeo denle muchas gracias y quédense suscrito siempre estoy mostrando los productos que se venden en la página para que ustedes sepan que lo que están comprando y tengan un detalle un poquito más de los productos para que los conozcan bien chau chau